qué tal amigos cómo están espero que muy bien sean bienvenidos a una nueva clase de su curso de powerpoint completo aquí en su canal El Tío Tech, ya estamos en la clase número 22 y a poco de terminar con el curso y de verdad espero que todas las clases anteriores y hasta el momento les haya servido para aprender a dominar aún más este programa de presentaciones bastante útil en estos tiempos entonces vamos a empezar esta clase explicando primero cuáles son las opciones de exportación de una presentación usualmente lo que todos necesitamos y vamos a utilizar la mayoría de ocasiones es guardar nuestro archivo como una presentación de powerpoint nada más no es cierto pero también debemos saber que tenemos otras opciones para guardar nuestros archivos en otros formatos digamos que no queremos compartir nuestra presentación no queremos enviársela a alguien y que esta persona pueda modificarlo existen formas de proteger por supuesto nuestras presentaciones pero lo ideal no sería mandarle esta presentación editable sino enviárselo como un archivo pdf un vídeo o una presentación automática entonces vamos a ver estas opciones de acuerdo entonces vamos a ver estas opciones ok nos vamos a la pestaña archivo y aquí vamos a encontrar la pestaña exportar ojo que todas estas pestañas que estamos viendo solamente salen si tenemos un archivo abierto un archivo que hayamos creado que tenga nombre que esté guardado de acuerdo de lo contrario únicamente veríamos estos tres esto ya lo expliqué en la clase de la interfaz de powerpoint de acuerdo entonces nos vamos a la pestaña exportar y aquí vamos a encontrar varias opciones para guardar nuestro nuestra presentación en powerpoint algunas de estas opciones solamente están disponibles para office 365 pero estoy seguro que por lo menos todos cuentan con la opción de crear un documento en pdf de acuerdo entonces la primera opción es esta la de crear un documento en pdf a partir de nuestra presentación entonces le damos un clic aquí a este botón y vamos a poder guardar nuestro documento como si fuera un pdf ok le voy a poner acá ppt en pdf ok lo voy a guardar y ahora si me voy a esa carpeta en el tío tec ppt curso aquí está el archivo en pdf no es cierto hacemos un doble clic y aquí vamos a tener ya nuestro documento en formato pdf de acuerdo esto ya no se puede editar por supuesto menos que tengas un editor de pdf y no te preocupes que cuando tú estás exportando una presentación como pdf los botones siguen funcionando siempre y cuando tengan pues un enlace hacia algún elemento externo hacia un vídeo hacia una página web todos los botones van a seguir funcionando ok esta es la primera forma de utilizar la opción de exportación en la pestaña exportar con lo que sería al crear un documento en pdf de acuerdo y ahora veamos otra forma de guardar nuestros archivos de powerpoint en general nosotros cuando compartimos una presentación la compartimos de esta manera no se alto ya lo mencioné al inicio pero también existe la posibilidad de compartir esta presentación para que cuando le hagamos clic al archivo es decir lo tengamos más o menos así y le hagamos un doble clic se inicia automáticamente la presentación de esta manera de acuerdo entonces vamos a ver esa opción que le vamos a encontrar de nuevo en la pestaña archivo luego exportar y aquí en la opción cambiar el tipo de archivo y noten que aquí nuevamente tenemos varios varias posibilidades en primer lugar la de usar el formato de presentación que es lo usual que es el formato normal luego tenemos una presentación de powerpoint para versiones antiguas del 97 al 2003 que tienen ciertas configuraciones diferentes también tenemos la opción de guardar como una presentación open document que significa que esta presentación va a poder reproducirse en cualquier programa de reproducción de diapositivas de presentaciones porque powerpoint no es la única hay muchos programas que sirven para crear diapositivas ok powerpoint no es la única y para que este documento sea completamente compatible con esos otros softwares de presentaciones tenemos que guardarlo con esta opción open document de acuerdo luego está la opción de plantilla que ya la vimos una clase anterior pero guardándola de manera diferente no es cierto no así vamos a guardar como y desde aquí directamente utilizamos la opción de plantilla ok sepan que con esta pestaña exportar también vamos a encontrar esta opción por acá luego tenemos aquí la opción de presentación de imágenes de powerpoint que lo que hace es básicamente crear una galería donde cada diapositiva es una imagen ok esta también es una manera muy eficiente de compartir una presentación si no queremos que editen ninguno de estos elementos como cambiar el texto cambiar el diseño cambiar los colores etcétera si lo compartimos con esta opción de presentación de imágenes de powerpoint de hecho vamos a hacerlo le vamos a dar a guardar como y le vamos a poner el nombre de ppt imagen ok para reconocerlo le damos a guardar nos va a salir este aviso simplemente le damos a aceptar y si vamos aquí a nuestra carpeta vamos a poder encontrar que está aquí el archivo que acabo de crear le damos doble clic y vamos a encontrar nuestra presentación que ahora es una imagen cada diapositiva como pueden observar es una imagen no puedo editar absolutamente nada todas las diapositivas ahora son imágenes que como ustedes pueden ver se pueden mover en bloque o se pueden incluso eliminar ok muy bien vamos a cerrar esto y vamos a continuar con la otra opción de exportar cambiando el tipo de archivo que en este caso es la de presentación con diapositivas de powerpoint y si nosotros utilizamos esta opción la presentación se va a abrir como si estuviera presentándose directamente ok le vamos a dar a guardar como vamos a poner el nombre ppt automática lo guardamos venimos a la carpeta aquí está ppt automática le hacemos un doble clic y vean como la presentación inicia automáticamente no es cierto y no vamos a poder salir a la vista de donde se podría editar las diapositivas no es cierto de hecho bueno esto está abierto lo voy a cerrar para que se pueda notar mejor y noten que ya no tengo ninguna pestaña de powerpoint abierta de hecho este simplemente es un acceso directo ok le voy a dar un doble clic a la presentación automática y va a iniciar automáticamente de acuerdo y la única forma de modificar esta vista sería entrando a la vista de moderador que ya la vimos en una clase anterior no es cierto esto es lo único que podríamos hacer únicamente para utilizar el puntero la pluma etcétera porque si cerramos esto no nos va a dirigir al editor eso únicamente lo podremos hacer si abrimos la presentación editable no que vendría a ser esta muy bien entonces vamos a continuar con la otra opción de exportación en este caso sería la de exportar creando un vídeo de acuerdo y observen aquí las opciones que tenemos si queremos un archivo que sea completamente en full hd que sea bastante y que tenga bastante calidad pues lo dejamos con esta opción de full hd 1080p ok pero si no queremos que nuestra presentación o este vídeo en realidad sea muy pesado lo recomendable sería bajarle por lo menos a 720p ok de todas maneras se va a poder ver bien pero lo ideal sería siempre mantenerlo en 1080p ok hacemos un clic acá y en esta otra opción si tuviéramos alguna narración grabada o algún intervalo de diapositivas pues podríamos seleccionarlo desde acá pero como no lo tenemos no hay ningún problema y ahora el último paso muy importante es establecer los segundos de duración de cada diapositiva noten que en este caso tenemos bastantes diapositivas yo de hecho voy a borrar algunas para que el vídeo no se haga muy largo voy a borrar casi todas ok y de hecho todavía hay bastantes pero bueno vamos a la pestaña archivo exportar crear un vídeo y aquí le vamos a dar cinco segundos a cada diapositiva de acuerdo ustedes pueden modificar esto le pueden poner 10 segundos 20 lo que ustedes deseen entonces vamos a crear el vídeo y le renombramos a esto de acuerdo vídeo ppt vídeo le damos a guardar esperamos unos momentos hasta que termine de renderizarse este vídeo en power point y ya podremos reproducir y compartir este vídeo ok ya terminó de renderizarse y ahora simplemente vamos a la carpeta y aquí vamos a encontrar el vídeo ok le hacemos doble clic y vean como la presentación ya está en formato de vídeo y cada cinco segundos se cambia la diapositiva automáticamente de acuerdo a esto ustedes le pueden añadir una narración le pueden añadir una música de fondo lo que ustedes deseen y pues esto sería todo con respecto a esta clase pero antes de terminar me gustaría mostrarles las otras opciones de la pestaña exportar aquí también tenemos otras tres opciones como la son de crear un gif animado vamos a verlo rápidamente por ejemplo voy a crear una diapositiva en blanco y voy a insertar un modelo 3d ustedes pueden utilizar también cualquier gif o un vídeo pequeño por ejemplo en este caso voy a utilizar esta de él de este perrito de acuerdo lo voy a insertar y de hecho voy a borrar todo lo demás por el momento porque solamente quiero un gif animado de esta diapositiva ok que tenga otra escena por ejemplo está en donde está un poco moviendo la cola ok ahí nos vamos a la pestaña archivo y aquí nos vamos a exportar le damos a la opción crear un gif animado y le ponemos una duración de 5 segundos ok como es una sola diapositiva no hay problema y lo recomendable tampoco es hacer muchas diapositivas porque esto al final es un gif no debería pesar demasiado ok voy a habilitar esta opción para hacer transparente al fondo y le damos a crear gif vamos a guardarlo acá ppt gif ok esperamos nuevamente a que termine de cargar y ya vamos a poder reproducir este gif vamos a la carpeta y aquí ya tenemos este es cierto vamos a hacerle doble clic y ya tenemos a nuestro gif animado ok así de simple y sencillo por último vamos a ver la otra opción que está en la pestaña exportar y desde aquí como vimos en el módulo anterior tenemos la opción de crear documentos en la pestaña imprimir vimos aquí las opciones de página de notas de esquema y de documentos en este caso en la pestaña exportar vamos a encontrar algunas otras opciones que ya les invito a ustedes para que las investiguen por su cuenta de acuerdo pero pero básicamente es bastante similar por no decir igual a las opciones que teníamos con la pestaña imprimir ok y bueno por mí eso ha sido todo en esta clase nos vemos en la siguiente no olviden suscribirse y darle un me gusta al vídeo hasta pronto